La Secretaría de Seguridad Pública de Coahuila informó que hasta el momento suman 23 personas fallecidas luego de las balaceras que ocurrieron el pasado sábado tras el ingreso al municipio de Villa Unión de un grupo armado de aproximadamente 60 sujetos pertenecientes al Cártel del Noreste, en donde abrieron fuego en contra de edificios públicos y elementos de seguridad. La dependencia estatal señaló que se trata de 17 delincuentes abatidos, cuatro elementos de la Policía del Estado, quienes fallecieron en el cumplimiento de su deber, así como dos civiles no armados. Además, seis elementos de seguridad se encuentran heridos, cuya vida no está en peligro, y fueron asegurados 18 vehículos de los delincuentes, así como cuatro automóviles que habían sido robados y que fueron recuperados. También fueron aseguradas 21 armas largas calibre .223, seis barret calibre .50, diverso equipo táctico como cascos y chalecos, cargadores, ponchallantas y cartuchos hábiles. Durante el operativo implementado por la Policía Estatal y la Fiscalía General del Estado, se detuvieron a 10 probables delincuentes y fueron rescatados tres menores y dos adultos que habían sido privados de su libertad.